Acabamos de sancionar una ampliación presupuestaria dado que el presupuesto que se sancionó en marzo quedó exiguo, crecieron los tributos municipales en alrededor de 1.600 millones de pesos, se recaudó fuera de presupuesto en Tem y Sisi, por ejemplo, entonces había que dar autorización al intendente para que se adecue esas partidas. Pero además hay algunas partidas extras como para personal y como para servicios. Dado que son herramientas económicas importantes para el intendente para que pueda ejecutar las acciones que tiene previsto para los servicios en el ámbito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, desde Fuerza Republicana acompañamos el proyecto para no entorpecer la gestión y dejar claro que es una herramienta para que esos recursos sean gastados dentro de la capital de San Miguel de Tucumán. ¿Los porcentajes son acordes a lo que se esperaba? Los porcentajes son acordes dado que hay una inflación interanual del 56% y el presupuesto municipal aún está por debajo. Pero vamos a ser muy cuidadosos en cómo se ejecuta y cómo se gasta. No queremos ver que el intendente siga distribuyendo recursos de los vecinos de San Miguel de Tucumán en los valles calchaquíes, en comunidades indígenas, en regalar garrafas en Amaicha, en alarmas en Santa Bárbara, ni en fiestas de campaña en el interior de la provincia. Vamos a exigirle y vamos a ser severos controladores de cómo se gastan y cómo se ejecuta ese presupuesto. Gracias. Gracias. Gracias.